Buenas tardes, queridos amigos. Soy el Dr. Eduardo Milanesi, cirujano maxilofacial de Bolivia, referente de CISDED. En estos momentos es importante compartir con ustedes que debemos permanecer en casa cuidando nuestra salud. Los médicos, nosotros trabajamos debajo de la protección de la mano de nuestro Señor Jesús. Y le quiero comentar una historia muy importante del pueblo de Israel, que una noche tuvo que resguardarse en sus casas, marcando sus puertas con la sangre del Cordero, porque el ángel de la muerte visitaría esta noche para poder matar a todos los primogénitos de la ciudad. Todos aquellos que han cumplido la determinación de quedarse en sus casas y mantener su puerta marcada con la sangre del Cordero, han podido sobrepasar y sobrevivir a esta placa. Es muy importante que nosotros cumplamos de la misma forma durante la pandemia y resguardemos nuestras familias y nuestras casas. La paciencia y la prudencia van de la mano. Es muy importante para nuestra salud. El tiempo malo pasará y la bendición de nuestro Dios vendrá para cuidar a todos nosotros y dar futuro mejor a nuestras vidas y a nuestras familias. Dios les bendiga.